¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso que vimos fue Madonna con Crazy For You, tema que originalmente apareció en su álbum homónimo. En unos minutos regresamos con más videos de LLP de Madonna, que se llama Something To Remember. Así que queréis estar sentados.